Veracruz Agropecuario y la Unión Ganadera Regional de la Zona Central del Estado de Veracruz te presentan los precios del ganado del mes de diciembre. Becerro, hasta 160 kilogramos, de acuerdo a calidad, fluctúa entre 58 y 60 pesos. Becerro para engorda, de 231 a 300 kilogramos, fluctúa entre 51 y 52 pesos. Becerro para engorda, de 301 a 350 kilogramos, fluctúa entre 49 y 50 pesos. Becerro para engorda, de 351 a 400 kilogramos, fluctúa entre 47 y 48 pesos. Becerro para engorda, de 170 a 230 kilogramos, fluctúa entre 46 y 47 pesos. Novillona para engorda, de 231 a 300 kilogramos, fluctúa entre 44 y 45 pesos. Novillona para engorda, de 301 a 350 kilogramos, fluctúa entre 42 y 43 pesos. Novillona cría, fluctúa entre 45 y 70 pesos. Vaca gorda, fluctúa entre 35 y 36 pesos. Vaca flaca, fluctúa entre 29 y 31 pesos. Toro, fluctúa entre 37 y 38 pesos. Cerda para el abasto, 47 pesos. Lechón, fluctúa entre 1,200 y 1,500 pesos. Mula, 20 mil pesos. Borrego, fluctúa entre 42 y 45 pesos. Caballo para el abasto, 25 pesos. Litro de leche, puerta corral, que cero, fluctúa entre 7 y 8 pesos. Liconza, de acuerdo a calidad, fluctúa entre 7.80 y 10 pesos. Los rangos de precios se manejan de acuerdo al municipio, localidad y calidad del animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!